Ay, mi amor, ya quiero ver la sorpresa que me preparaste. Mi amor, no seas ansiosa. Ay, amor, es que estoy muy emocionada. Yo sé que te va a gustar mucho todo lo que vas a ver. Ay, mi amor, no puedo creer que por fin voy a conocer tu casa. Yo sé que te vas a cautivar por todo. ¡Sorpresa, mi amor! Ay, Cristian, ¿pero qué es todo esto? Mi cielo, pues es una cenita que yo preparé con mucho amor para ti y pues aquí en mi casita. ¿Qué? ¿Esta es tu casa? Es que está un poco feita. ¿Qué? ¿Cómo así? Pues mira la mesa, está horrible. Qué pena contigo, pero tú eres como de pobre. Pues yo sé que es algo sencillo, es algo humilde, pero mi amor, yo lo hice con mucho amor y... ...obviamente para ti. No lo creo. Lo mejor es que me vaya. Laura, mi amor, no, por favor, no te vayas. Mira, Cristian, yo no te quiero volver a ver, es que yo necesito un hombre que me pueda mantener. Mi amor, yo he sacrificado demasiado por ti. Mira que yo al sol, al agua, para darte los poquitos gustos que puedo, para llevarte a los mejores restaurantes. Mira, Cristian, yo no necesito obreros como tú, yo necesito un gerente, un empresario, no, 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 no esto. Mi amor, tranquilízate, yo sé que tú lo estás diciendo por rabia, pero por favor dame una oportunidad, yo sé que vas a cambiar de opinión, sí. No lo creo, lo mejor es que dejemos aquí. Laura, mi amor, yo te amo, por favor, piénsalo bien. Ay, mira, Cristian, no te humilles más, yo no quiero seguir contigo. Laura, dame una oportunidad, mira que si cenamos ya con el estomaguito lleno, yo sé que tú vas a cambiar de opinión, sí. Bueno, pero eso no quiere decir que yo cambié de opinión. Siéntate. Voy a ir a traer la cena, bueno. Cristian, ¿cómo le puede llamar a eso postre? Además, usted no sabe cocinar porque todo estuvo horrible. Ay, Laura, mi amor, pero yo lo hice con muchísimo amor. Pues déjame decirte que de amor no se vive y el tuyo es insuficiente. Laura, ¿qué pasa? ¿Por qué has cambiado tanto? Ya parece que ni siquiera me soportas. Ya no me amas. Ya no te amo. Ni siquiera... Laura, mi amor, ¿y entonces no vas a decir nada? Mira cuánto rato llevo yo aquí arrodillado. Ay, mire, no me busques y yo no quiero nada con usted y tampoco eso. ¿Cómo así? ¿Pero cómo me vas a decir eso? ¿Quién era? Ay, mire, eso a usted no le interesa. Laura, usted me está engañando. ¿Es eso, cierto? Pues mire, sí, yo estoy con alguien que sí puede darme todo lo que yo merezco. Laura, ¿cómo así? ¿Y cuándo pensaba decírmelo? Ay, mire, no me busque, no me llame, que yo no quiero saber nada de usted. Pues me lo hubieras podido decir. No era necesario despreciarme todo lo que yo hice por ti. Y mira... Lo que yo hice por ti. He tomado la de la cara que me reduce. ¡Gracias! 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 ¡Pues vemosros más allá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.